¿El retrato era el padre? ¿Es el padre? Ay, qué pregunta. Yo siempre dije... ¿Padre biológico? Mirá, a ver, padre biológico yo siempre dije que no, obviamente. En noviembre se ha cumplido 21 meses que no cumple con sus responsabilidades, que él mismo decidió asumirlas. Realmente para mí un padre es el padre que está presente, ¿no? No el que abandona a una niña, el que juega con los sentimentos de una niña, el que la niega públicamente cuando privadamente la visitaba, le mandaba regalos y todo eso después lo desmiente en cámara. No sé qué problema tendrá con los medios que tiene que ocultar muchas cosas de su vida. Él pagó el tratamiento, ¿no? Todo. Es que Matilda fue un proyecto de los dos. O sea, yo siempre digo que mi decisión de ser madre sola no fue algo que yo añoré. Fue una situación un poco extrema y límite. Pero bueno, eso es algo que el día de mañana se lo voy a tener que contar a mi hija porque todavía no lo sabe y me parece que es la primera que se tiene que enterar. Y en tal caso, yo creo que la que le va a pedir explicaciones el día de mañana va a ser ella. ¡Mmm! ¡Mmm!